¡Hola! Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. En el episodio anterior, hablamos sobre la herencia y conocimos a la molécula que contiene toda nuestra información genética, el ADN. ¡Doctora Nina! ¡Quiero mostrarte algo que me consiguió mi equipo de producción! ¡Excelente trabajo, chatos! ¡Por cierto! Olvidé decirles que debido al poco presupuesto, los gastos salieron de sus viáticos. ¡Vualá! ¡Esta chulada es una versión gigante de uno de mis genes! Y si esto no los impresionó, ¡chequen esto! ¡Pero, pero...! ¡Sé que estás emocionada, doctora! ¡Y prepárate que eso no es todo! ¡Esta estatua representa, ni más ni menos, el gen de mi genialidad! ¡Doctor Gecko! ¡No existe tal cosa como el gen de la genialidad! Y si existe, dudo que lo tengas. Me remito a la evidencia, doctora. Lo que hago por la ciencia. A ver, doctor Gecko. ¿Mejor? Hagamos la pregunta científica de hoy. ¿Los seres vivos estamos predeterminados por nuestro genoma? ¿O somos producto del ambiente en el que nos desarrollamos? Es una gran pregunta. Justo estoy haciendo un experimento que puede ayudarnos. ¿Ustedes sabían que los lamingos no son realmente rosas? Por lo menos no lo dicen su genoma. ¿Y cómo es que cambian de color si no es por medio de sus genes? Lo hacen por medio de su dieta. Al comer grandes cantidades de estos crustáceos, su plumaje adquiere este característico color rosa. Entonces, lo que hice fue darle epigenio una dosis de polvo de crustáceos en su malteada durante dos semanas. Yo esperaba que se volviera rosa, pero solo logré causarle terrible alboroto estomacal. Con esto pude concluir que las moscas no pueden volverse rosas como los flamingos. Y además, que epigenio es intolerante a los crustáceos. Bueno, doctor Gecko, efectivamente, no es tan sencillo saber si estamos determinados por nuestros genes o por el ambiente. Hemos descubierto con experimentos científicamente serios que los dos son importantes. Pero mejor expliquemos a qué nos referimos con ambiente. Hablando de ambiente, doctora, ¡algo de música, chavos! ¡Que estamos en televisión! Con ambiente me refiero a todo aquello que rodea a un individuo. Es la luz que llega a nuestra piel. El aire que respiramos, las personas con las que convivimos y todo lo que ingerimos. Como los crustáceos en tu malteada. Nuestros hábitos también son parte de nuestro entorno. La dieta, el ejercicio, incluso estar relajados o estresados. Son tantos los factores con los que interactuamos que es difícil medir y cuantificar su impacto en nuestro genoma. Sin embargo, existe una nueva área de la genómica que busca entender cómo el ambiente afecta a nuestros genes. Se llama epigenética. ¡Epi! La ciencia está llena de misterios. Veamos cómo funcionan los factores epigenéticos. Como ustedes saben, el ADN contiene muchísima información. Sin embargo, las células no necesitan leer toda esa información. Solamente leen lo que les servirá para cumplir sus funciones, ya que cada grupo de células tiene funciones muy distintas. Pero, ¿cómo saben cuál de todos los millones de genes deben leer? ¡Esta es la parte fascinante! Los seres vivos tienen un sistema que marca los genes que la célula necesitará y se llaman marcas epigenéticas. Imaginen que su genoma es una gran biblioteca. Las marcas epigenéticas serán las etiquetas que te permitirán encontrar los libros que realmente queremos leer. Sí que es fascinante, pero no entiendo qué tiene que ver el ambiente con todo esto. A eso iba, Dr. Gecko. Los factores ambientales pueden modificar estas marcas epigenéticas. Por ejemplo, ciertas sustancias tóxicas evitan que algunas células reciban instrucciones para formar proteína, lo cual puede alterar nuestro cuerpo. Por otra parte, existen otros hábitos como el ejercicio que nos ayudan a activar otros genes para mantenernos saludables. ¡Saltas alamandras! ¿Eso quiere decir que podemos influir en cómo leen el ADN en nuestras células? Precisamente, Dr. Gecko. Imagina que el ADN es la partitura de una canción. Las notas siempre serán las mismas. Pero la velocidad y la intensidad puede variar debido a las marcas epigenéticas. Siento decirte esto, pero no eres el único responsable de mi genial edad. Es importante entender que somos la suma de toda nuestra información genética, es decir, el genoma, y del ambiente en el que vivimos. El resultado que obtenemos es nuestro fenotipo. El fenotipo es el conjunto de rasgos visibles, como la altura, color de ojos, de piel, es decir, todo lo que nos hace únicos e irrepetibles. E irresistibles. ¡Doctor Gecko! ¡Tenemos un par de invitados! ¿Invitados? ¿Quiénes serán? ¿Ricky Martin? ¿Shakira? No. Son el Dr. Humberto Nicolini y Mauricio Rodríguez. ¿Humberto y Mauricio? Comí con ellos ayer. Hola, Dr. Gecko. Hola, Gecko. ¿Cómo estás? Mauricio, a ver si eres tan chicho como dices. ¿Los cambios epigenéticos se pueden heredar? Bueno, antes pensábamos que no, ahora sabemos que sí se pueden heredar. Ya hemos visto que si nosotros cambiamos la alimentación, hay ejemplos muy interesantes donde de tener, que se han diseñado, de tener un ratón enfermo, obeso, con un montón de características de ratones obesos. Si nosotros damos un cambio en la dieta de estos ratones, después de cinco o seis generaciones, en una dieta con derivados de soya, podemos ver un ratón pequeñito, totalmente sano. Eso significa que sí, efectivamente, estamos cambiando ese epigenoma a través de la dieta. Fascinante. ¿Y tú crees que si epigenio siguiera comiendo crustáceos, y sus hijos y sus nietos también, podríamos crear mosques rosadas? Hay muchos ejemplos que ya hemos estudiado en donde si tú cambias a ciertos individuos de ambiente, podemos generar y darles una dieta diferente quizá, entonces podríamos generar, en el caso de epigenio, podríamos generarle cambios en esa alimentación con crustáceos que son de color rosa, y que es lo mismo que les pasa a los flamingos, y entonces, si nosotros cambiamos esa alimentación, quizá epigenio se convierta, después de varias generaciones, sus hijos, su descendencia, se van a convertir en moscas rosas. En el caso de los flamingos, por ejemplo, lo que comen es lo que tiene que ver con ese cambio en el plumaje, el que sea en color rosa. Bueno, de todas maneras ya se volvió adicto a los crustáceos. Humberto, ¿qué nos puedes decir sobre el impacto que puede tener el consumo de drogas en el genoma? Las drogas te cambian la forma en como los genes actúan, y esto, sobre todo genes, de que actúan en el cerebro, y en el cerebro es el órgano de la mente, de las emociones, y eventualmente te pueden hacer que funcione mal tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de sentir. Entonces, estos cambios epigenéticos que te generan las drogas, pues pueden ser muy nocivos y durar mucho tiempo. Bueno, definitivamente hay una heredabilidad de las adicciones, eso es algo que sabemos que se transmite de una generación a otra, pero no todo está escrito. La gran ventaja de estudiar el epigenoma es que sabemos que tú puedes cambiar tu medio ambiente, y así como hay cambios que te marcan para mal, hay cambios que te pueden marcar para bien. Bueno, en la imagen tenemos unas investigaciones muy padres, por ejemplo, de ver el efecto en el epigenoma del tabaco. Los gemelos somos copias idénticas de la misma persona, y un gemelo fuma y el otro no fuma, el epigenoma va a ser diferente entre una persona y la otra, en este factor medioambiental, y entonces el resultado va a ser muy diferente, a pesar de que genéticamente somos la misma persona. Debo admitir que es posible que ustedes también tengan el gen de la genialidad. Oye, doctora Nina, el próximo episodio podemos invitar a Shakira. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Así es que no olviden ser únicos... ¡Iresistible! ¡Hasta la próxima! ¿Qué te pareció el capítulo, epigenoma? ¡Por lo que más quieras, deja de tomarte esa malteada! ¡Ábrele una ventana! ¡Gracala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!